Finalizado el cuarto día de trabajo, la dirigencia indígena y el gobierno firman acuerdo que beneficia a deudores con créditos productivos en la banca privada y pública. La cartera de gobierno puntualizó que la mesa analizó los cuatro ejes planificados como la condonación de deuda que partió con la emisión del decreto 456, la reestructuración de financiamiento de la deuda a 10 años plazo y 3 de gracia, la recalificación de los deudores en el sistema financiero y el crédito accesible. La firma no solamente con organizaciones sociales, sino también con normas que van a generar un impacto positivo para todo el Ecuador, a los 18 millones de ecuatorianos, que permite aliviar la carga financiera de las familias ecuatorianas y que sobre todo se pronuncia sobre cuatro rubros. Van a permitir una mayor accesibilidad, sobre todo de los sectores rurales y de los sectores populares, a estas facilidades crediticias. Iván Andrade, presidente de Van Ecuador, reafirmó que los beneficios con el decreto 456 son para alrededor de 27.000 ecuatorianos. El monto global de intervención con alivio económico en el sector de la banca pública y privada es de 540 millones. Puedan tener acceso a recursos, a recursos nuevos. Viendo en orden, primeramente tenemos el aspecto de aquello que es la condonación de créditos hasta 3.000 dólares en Van Ecuador. En sí el beneficio es como para 27.000 ecuatorianos, son valores que suman 44 millones de dólares en este grupo como el TAN. Particularidad de la posibilidad de acceso a nuevo crédito. Esto con referencia a los valores en esos volúmenes. La Junta de Política y Regulación Financiera participó de esta mesa con el objetivo de flexibilizar el crédito, del que se beneficiarían las personas que adeudan a las empresas financieras públicas y privadas. Dándole a la banca la posibilidad de una nueva reestructuración o de refinanciamiento de los créditos de los sectores que hemos mencionado, que hayan caído en mora el primero del 2020 y junio del 2022. Con eso se va a dar un alivio financiero, tanto en bancos privados como en cooperativas. Las instituciones financieras analizarán caso por caso de manera que se ajuste de la forma más adecuada para cada cliente. Si bien este es el primer acuerdo entre las organizaciones indígenas y el gobierno, aún quedan varios puntos que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador remitió para un cambio a varios sectores productivos del país. La mesa técnica se instalará nuevamente este miércoles 20 de julio.